¡Eh, Juan! ¿Qué está escuchando, Juan? Eh, una canción que escucho siempre cuando quiero recordar las tablas. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Jejejeje. Es una técnica fantástica. Lo usaban los aedos en la antigua Grecia. ¿Aedos, tío? Sí, los aedos eran poetas que recorrían lugares recitando historias. Eran poemas tan largos como la Eliada y la Odisea. Como todo relato era oral y sabemos que es muy difícil recordar textualmente un poema muy largo, usaban técnicas nemotécnicas. ¿Nemo qué? Ah, las prácticas nemotécnicas sirven para recordar. Por ejemplo, usar la música es una forma de recordar. La música conecta con nuestras emociones y actúa como disparador de recuerdo. Así los pueblos mantienen vivos en su memoria las historias y los relatos a través de la música. Entonces, tío, soy una Edo. Tengo alma de poeta. Espera, tío, espera, espera. Voy a escribirte una canción para que no te olvides como te pasó el año pasado. Job, job, job. Tío Florencio, en unos días llega mi cumpleaños. Te pido no te olvides como otros años. Y de regalo quiero una bicicleta o una patineta. Y que sea de este planeta. Job, job. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!